Cerramos con imágenes, les van a gustar. Son muchos niños, entre ellos estaban también autoridades y se encontraban todos los equipos de ese conjunto, el Juan Sebastián Elcano. Con ellos despedimos, con las imágenes de lo acontecido en el día de ayer, es la presentación de equipos, de chicos, de chicas, en definitiva una jornada de convivencia con la que cerramos hoy nuestro espacio. Les esperamos el próximo lunes, a ver si contamos cosas positivas. Pásen un buen fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!